En este video vamos a aprender a expresar oraciones como estas, en donde usamos el verbo haber más el participio. Yo he corrido, nosotros habíamos dicho, él ha salido. Haber más el participio en inglés se expresa con to have más el participio en inglés. Por ejemplo, tú has visto, tú has, you have, visto, seen, you have seen. Este have en conversación suele también abreviarse así. You've seen, you've seen. Ahora para hacerlo pregunta, lo que se hace es poner el have delante del sujeto. ¿Has visto, have you seen? Para hacer la negación, no se usa don't. Esta forma tiene una manera especial de negación. Colocamos un not entre el have y el participio. You have not seen. Eso también puede abreviarse juntando have con not y omitiendo la o de not. You haven't seen. You haven't seen. Si queremos decir, ¿no has visto? todo lo que hacemos es llevar el haven't delante del sujeto. Haven't you seen o haven't you seen? Recuerden que todo esto se aplica igualmente para I, we y they. El ha dado. El ha. He has. Dado. Given. He has given. El has también se puede abreviar. He's given. given. Recuerden que esta S no es una abreviación de is, sino de has. Para hacerlo pregunta, has he given? Para negarlo, ponemos not entre has y el participio given. He has not given. Es más común abreviar esto, así. He hasn't given. He hasn't given. Si queremos hacer esta negación en forma de pregunta, Hasn't he given? Recuerden que estas formas también se usan para she e it. ahora veamos algunos ejemplos. Tú has visto ese show. Tú has visto. You have seen. Ese show. That show. You have seen that show. Abreviado. You've seen that show. Cuando la gente habla más rápido. Es posible que omitan el have del todo. You've seen that show. show. ¿Y cómo sería? ¿Has visto ese show? Have you seen that show? En conversación, también es común oír a algunos que omiten el have y solo dicen, You've seen that show. He estado llamándote. He estado. I have been llamándote. Calling you. I have been calling you. Abreviado. I've been calling you. También es posible que escuchen. También es posible que escuchen. I've been calling you. ¿Y cómo se dice? Él ha estado llamándote. He has been calling you. O He's been calling you. No he comido todavía. No he comido. I haven't eaten. Todavía. Yet. I haven't eaten yet. Para este caso, a veces el americano tiende a usar el pasado, que se le hace más fácil. I didn't eat yet. Has estado durmiendo. Have you been sleeping. También es posible oírlo sin el have. You've been sleeping. No lo había pensado. Primero aquí traduzcamos. Había pensado. Recuerden que haber está en pasado. Entonces, había pensado. I had thought. Ahora neguemos esta idea. I hadn't thought. Es posible también que un nativo exprese esta idea en términos más sencillos. Usando el pasado. I didn't think about it. Ella no ha dicho ni una palabra. Ella no ha dicho. She hasn't said. Ni una palabra. Ellos lo expresan una palabra. A word. She hasn't said a word. Ahora salgamos por un momento de la formalidad y recordemos las negaciones informales que vimos en la lección 60. Recuerden que hasn't, haven't, pueden cambiarse por ain't. Entonces, She ain't said a word. O la famosa frase, Tú no has visto nada todavía. Que en un inglés correcto es, You haven't seen anything yet. Al estilo informal. You ain't seen nothing yet. You haven't seen anything yet. You haven't seen anything yet.